¿Qué calor que hace? ¿Esa guitarra? Regalito. De Brian May. Perdón, ¿él Brian May? Sí, Brian May. El guitarrista de Quig. Sí, señor. Las historias de Benin. Siempre parecía tener algo para contar. En realidad, nadie sabía si creerle o no, pero... Escucharlo era divertido. De acuerdo que faltaban 10 minutos para que comience el recital. Y Brian estaba mal, pisurado, no podía tocar. Uy, Dios, no sabía qué hacer, estaba todo desesperado. Y dije, toco yo. Esa época, ¿sabes? Lobo, yo tenía. Y bueno, toqué, una noche espectacular. Después vino Brian, me abrazó fuerte y me regaló la guitarra. Me dijo, for you, Benito. No, present. Ah, qué sé, ya. No me acuerdo. No, así como digo yo, la memoria es traicioné. ¡Nene! Dejáis a su lugar, por favor. Eh, qué pasa. ¡Bienito! ¡Bienito! ¿Cómo vas a tener así? ¿Nos vas a matar? Yo lo estoy jodiendo, chicos. Y esto va para todos. Esa guitarra. No se tocan. ¿Estamos? En todo lo que es la zona norte del país, yo tengo el contacto, ¿eh? Aquí, quédense tranquilos. El Tano. El tipo este de que les hablé, un amigazo. Y él maneja todo tipo de espectáculos. Además, es dueño de casi todos los boliches del norte. Pero qué grande, Benito, ¿eh? ¿Tenés algo vos? Solo hay que tener un poquito de paciencia. Y hacer las cosas bien, eso es importante. Y esperar tranquilos. Para que aparezcan los hoteles cinco estrellas. Aviones en primera. Tenían la ilusión de llevar sus canciones por todo el país. Claro. Siempre y cuando en la Casa Rodante los dejaran. ¿Y ahora? Solo unir que se jodió la bomba. A ver qué cambiarla, ¿eh? Sí. Esperá que voy a la esquina, la compro y vengo. ¿Pero dónde querés que saque una bomba? Ay, por favor, Dios que arranque. Ya que está pelea y se juega y nos manda unas piezas, ¿no? Un auto. Un auto. Ay, chicos, ustedes no saben cómo es esto. Déjenos a nosotras. Lo prefiero en tu hombre. Alto, nuloso, que me evita el cuerpo para que le marchen todos los labios. Es para vos. Ojalá. 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 Buenas tardes. ¿Qué le anda pasando, hombre? Y estamos de gira y... ¿Se paró? Así nomás, de repente, Dios quiere avisar. ¿Vamos a verlo? ¿Cómo no? Adelante. Para mí que es la bomba. Parece que está medio jodido. Ah, sí. Lo voy a llamar al Pedro para que venga y le dé una mano. Mire que lo necesitamos urgente. ¿Cuánto calcula que puede tardar? Y mire, yo creo que mañana a la mañana lo voy a buscar y... a la tarde iré para acá. Eh, bueno. Muy bien. Bueno. Un gusto, amigazo. Chao. Hasta luego. Y muchas gracias. Muy amable, realmente. Hasta mañana. ¿Cómo que mañana? Muy amable. Encima le dijiste. Estamos en el medio de la nada, Benito. Bueno. ¿Tiene algo para comer? Ya no, pasa. Gracias, amigo. Buena suerte a ustedes, eh. Quedarse justo acá. El gauchito es una bendición. Lo va a estar cuidando. No se preocupe. Claro. Gracias. Bueno. No será una pizza que nos mandó Dios, pero no está nada mal. Jorge, un pollito a la gauchesca. No, no, no. Dígame que se moviló el loco. Es que no puede matar sin pillar un animalito de Dios. Pará. ¿Qué te pinto? El mitísimo con el aire de... El mitísimo con el aire de... Por favor, Benito, fijémonos. A lo mejor encontremos alguna lata de atún. Y si no, es una noche nada más. Mañana seguro que comes. Por favor, mira cómo se están mirándolas más, eh. Correte, nena. Se van a chupar los dedos, amigos. Mi papá me enseñó cuando era chico que un gran cocinero hace una gran comida con lo poco que uno tiene. En este caso, tres latas de legumbre. Benito y Rosita, ¿qué va a comer? ¿Quién es Rosita? Rosita es nuestra gallinita. ¡Ah! Respirar este aire. Me hace sentir distinto. Como el gauchito Gil, que repartía comida entre la gente. Nadie conoce muy bien la historia del gauchito Gil. Era como una especie de Robin Hood argentino. ¿Y los tórtolos dónde se habrán metido? Estás muy callada, amor. ¿Qué pasa? Me siento rara. Debe ser tanto cambio. Creo que escaparnos para estar juntos no fue lo mejor. Dejar todo. Así, un día para el otro. ¿Por qué hagan esa huevada a los viejos? Mire, te juro que cuando yo sea mamá voy a escuchar y voy a entender a nuestros hijos. Cierra los ojos. Dale, cierra los ojos. Mira. Esto es único, mire. No es tan importante a dónde vamos ni cómo. Sino que estamos juntos, por fin. Y que te amo. Mil veces iría contra el niño para estar con vos. ¡Mira! ¡Manuel! ¡Digo, no te caras lo he metido! ¡No te caras lo he metido! ¡Ah, no! ¡No te caras lo he metido! ¡Ah! ¡Ahhh! Hola. ¿No te puedes dormir? No. Bueno, entonces si querés podemos... No, para, me entendiste mal, no. ¡Ey! 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 ¡A charlar! ¡Por si tenía miedo! ¡Vení! Parece que Rosita la gallinita resultó ser un gallo. No te puedo caer. Y si lo escuchás como canta, es un gallo, nena. ¡No he parado! Estoy hablando de la Casa Rodante. ¡Benito! ¡Benito, desperta! ¡Benito! ¿Qué pasa? La Casa Rodante desapareció. Ah, extraterrestre. Fabio Serpa tenía razón. ¿Qué? La Casa Rodante y Maritza desaparecieron. No están... Bueno, en realidad yo... No sé qué pasó. Yo vi que se subió esa. Habrá dormido ahí. Escuchame una cosa. ¿Se pelearon? ¿Qué pasó? No, no pasó nada. No pasó nada, te lo juro, nada. Pero ¿por qué me miran así? Ni siquiera le hablé. Entonces se robaron la Casa Rodante con Maritza adentro. Estudiado al interno. ¡A ver! ¡Haz back,��idal! Estudiado al interno de Maîn todos estos días la acción de marca. ¡Suscríbete al canal! ¡Escuchemos! ¡Escuchemos, amigos! ¡Pues sí! ¿Ese es mi bebé? ¡Po, po, po! ¿Ese es mi bebé? ¡Es mi bebé! ¡Es mi bebé! ¡Es mi bebé! ¡Es mi bebé! Hermano, se te pudo ir al rancho, che, era la bomba, la vas a tener que cambiar, eh. Ah, igual te armé una así de medio provisorio, eh, que todo va a durar unos meses, va a andar bien. Así que bueno, acá tenés. Voy por las rutas, sin pensar porque existo, sin saber a dónde estoy, sin buscar ningún destino. Me da igual cualquier camino, cualquier vuelo, cualquier sitio, no tengo vista en mis sueños. Y por amor, desespero, que pico tan ilegal, que realidad me merece algo sin ilegal. Hay tibia que no duele, sin buscar un día te encuentro, que a por qué me deje el viento. Solo sé que aunque duela, ya no puedo más. Sé que no daré la vuelta, sé que voy a abrir la puerta. Zafa, ¿no? Sí, no sonó de cinco estrellas, pero... ¡Llegamos, por fin! Bien, esta es nuestra primera escala, y como verán, no está tan mal. Acá inicia oficialmente la gira de R-Way. Vamos. Bueno, después nos vemos. El desayuno está incluido, es de siete a diez. ¿Y me lo puede servir en la habitación también? Sí, como no, será un placer. Qué buena. Las dos habitaciones van al frente. Le gustaría conocer el Museo del Pueblo. A mí me gustaría conocer la ducha y la cama, gracias. Bueno, amigos, ya vengo. Me voy a ver el tema de los músicos y la promoción del show. Bueno. Nos vemos luego, ¿eh? Siete, justo mi número de la suerte. ¿Qué haces? ¿Qué? La llave, es para mí. No pretenderás que yo arma con Benito, soy una mujer. ¿En serio? No me había dado cuenta. Ay, por fin, no. El equipaje se lo dejo agar. Ay, me gusta muy felicitas. ¿Sí? ¿Qué onda la cama? Perfecto. No. La verdad es que es más tarada de lo que pensé. ¿Qué querés? ¿Que vaya a dormir con la parejita feliz que está en plena luna de miel? Bueno, hablá con Benito, pedíle otro cuarto. ¿Qué sé yo? No es problema mío, ¿eh? Yo necesito una habitación para mí sola. ¿No viste? Como ronca. Sos un mentiroso. Vos querés dormir solo para llevar a tus minitas. Te conozco, Pablo. Así que dame la llave. ¿La querés? Opa. Vení a buscarla. Mi amor, ¿qué haces? Te volviste loco. Completamente loco. ¿Y vos? Tenés la culpa. Damela. No, mejor no. No, no, no. Cuántos besos, atrasados, demorados, y qué ganas de tenerte en mis brazos. Embragados de recuerdos tan lejanos. Ahora estás tan cerca y me he vuelto el pasado. La revancha, mi amor nunca he empezado. Se me escapan los segundos por tenerte. Aquí a mi lado, un amor. Tentándole al bien. Hasta la vista, baby. Un amor. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Están listos de la música. Por eso. Están listos. Están listos. Están listos. ¡No se lo tiramos más! ¡Descalante! ¡Tengo al vuelo! ¡Dimensionada! ¡Benito! ¡No se te entiendan a mierda! ¡La monstra! ¡Arraja loca! No van a estar de los pies, carada. ¡No se lo tiramos más! Mejor me voy a caminar. Vine a decirte que está todo bien, que me sacrifico por vos y que voy a dormir con Benito. ¿Qué te parece? Me parece que te tenés que ir ya mismo de acá. Eso me parece. Uy, si vos sabés que no te entiendo, ¿no? La verdad no te entiendo. Detrás, pero no sé qué te pasa. No sé. No me asombro en lo más mínimo. ¡Sí, señora! ¡Esta noche a la gran noche de E.R. Queen! Y ya arrancaría el palo, ¿viste? Con un tema tipo vivo como vivo. Así lo dejamos culo para arriba de arranque. Sí, pero para empezar así, ese tema hay que ensayarlo bien, ¿entendés? Porque vos entrás cuando querés. Y no tenés que hacer eso. Vos tenés que entrar acá. Ahí tenés que entrar. Y no sé por qué entrás cuando querés. Porque me gusta así, después me sumo a los demás, queda buenísimo. ¿No nos queda buenísimo? Además me pone como loco que hagas eso. El tema original no es así. Bueno, anda al psicólogo, ¿qué querés que te diga? Debe ser tu problemita con las estructuras paternas, la enseñanza de los papis, ¿entendés? Bajo estas imágenes del celorrazo pueblerino, estamos escuchando a Pablo y a Maritza en su singular manera de quererse. ¡Suscríbete! ¡Se pueden callar! ¡Se pueden callar en mil y dos minutos! En el Copacabana Rock, el mega-pulbal que se realiza en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil. Estamos comprando tritán, un pechino... ¿Qué? Alucinante, Puerto Carmelia. ¿Por qué no? ¿Quién te hizo? Sería buenísimo. Córtala con tu camarita, Manuel. ¡Uy, qué mala onda que te ves hoy! ¿Qué te pasa? ¡Felice la banda! ¡La banda! ¿Qué? Recién acabo de pasar por un boliche, hacen unos chorizos. ¡Ah! Para chuparse los dedos. ¿No tiene ganas de ir a comer? Yo prefiero ir al lugar donde tocamos. Así, hacemos la prueba de sonido, vemos la acústica, ¿no? Subir al escenario, ensayar. No. Está cerrado, ¿sabés? El dueño duerme la siesta. Acá, en este pueblo, la siesta es sagrada. ¿Y cuánto dura la siesta acá? Y... a las ocho, ocho y media, más o menos. ¿Viste cuando se va el sol? Sí, no tienen ganas de pedir una pizza por teléfono. Habrá delivery acá. Bueno, el hermoso salame ahí, le tenemos los tres por cinco pesos. Está bien esto, bueno, empecé con esto. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Me estás cargando, Benito. No puedes ser acá. ¿Amor? Noche inolvidable. ¡Un cabarute! ¡Qué fenomeno! ¡Benito nos trajo un cabarute! Sí, qué tal de lugar. No se lo esperaban esta, ¿eh? ¿Vos estás loco? Sí, estás loco, Benito. Nosotros no vamos a tocar acá. Somos gente decente. Está bien, está bien que hay que hacerse abajo. No, mejor que tengas una buena explicación, porque esto es una vergüenza. ¿Qué te pensás que somos? ¿Un grupito de cuarta? ¡Para, che! ¡Déjalo hablar! Escuchame, no hay un solo lugar en todo el pueblo que meta a la gente que mete este lugar. Además, el único cine del pueblo lo compraron los evangelistas. ¿Qué quiere que haga? Antes de hablar con el pastor, prefiero... ...los gatos. Esto se cancela, Benito. No sé. Inventa cualquier cosa. Bueno, para, ¿en qué hacemos? ¡Nos vamos! 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 Bueno, gracias. Eh... gracias por estar aquí. Nosotros somos R-Way. Estamos muy contentos de poder tocar acá. Y esto, bueno, es... es lo que... lo que siempre soñamos, creo. Pero si es una cosa. ¿Qué es todo este chingui chingui? Terminemos con esto. Que solo ven vencen a escenarios que venimos a buscar chicas acá. No antes de etc. Poderá que se sientan, ¿eh? Lo que vienen a buscarme era el nariz. Mejor voy a llamar al santo. Vamos, nena, sacándose la ropita, bien. Y no te sarté que le digo todo a la Ophelia, ¿eh? Es una loca, esa mejor perdona que encontrar. Así te quería agarrar. ¡De gracia! 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 ¡ somewhere aja! Ah, madirita. ¿Qué pasa camarita? ¡Vamos! ¡Vale, mami! ¡Vale, mari! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien? Bárbara. ¿Dónde ves? No, no te preocupes, ya nos van a alargar, ¿no? ¿Qué te pasó que te pusiste loquito? ¿Te asustaste porque un hombre me iba a tocar? Pará, Chima, que te defiendo. Claro. Ahora te haces el héroe celoso. El macho cuida cuando la pasás corriendo atrás de cualquier pollerita que se te cruza. Perdón, es mi vida, ¿te molesta? Yo lo único que sé es que yo soy un histérico. Que te morís por estar conmigo, pero te curtís a otras. La verdad que todo esto ya me cansó, así que ya fue. ¿Ya fue qué cosa? Esto. Esto que no existe ya fue. ¿Por qué no creces un poco? ¿Por qué no maduras y asumís lo que te pasa conmigo? ¿No te pusiste a pensar que en algún momento me vas a venir a buscar y yo voy a estar ocupada? Porque no sos el único hombre que hay en el mundo. Y yo no pienso seguir perdiendo el tiempo con un pendejito inseguro como vos. Bien, nena, así se habla. ¡Bravo! 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 ¿Qué otra cosa peor nos podía pasar? Terminen de ordenar de una vez que tenemos que cerrar. ¡Qué desastre, eh! ¡Qué desastre! Esperá, 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 correte. Dos lucas, las pelotas. Si seguimos haciendo cuentas, todavía me debes mucha plata. Es un cara dura. ¡Mucha plata, viejo! ¿Usted no? Angioletti, señor Angioletti. Está bien, señor Angioletti. Nosotros hicimos un trato, no sé si se acuerda. Los pibes cantaron. El rebuy cumplió su parte. Ahora te toca... Bueno, le toca a usted cumplir. Mirá vos, me dice a mí lo que tengo que hacer. Vamos a hacer una cosa. Y ahí entonces me puse duro. Y el trano que me conoce muy bien, se dio cuenta de que le estaba clavando a la amiga. Intimándolo. Apretándolo. Ella es floja. Y me dice... Les voy a dar otra oportunidad. Como cuando nosotros éramos jóvenes, ¿te acordás? Hace mucho ya. Los pibes son buenos, me gustan. Pueden funcionar. Entonces, la guita que me debes, me la pagas con ella. Pero si yo no le debo nada a usted. Se lo vi la mirada, cantando, le vi encantado el show. Y ahí nomás, para compensar el mal rato, nos dio alguna fecha a los mejores boliches. Pero como el tipo estaba caliente porque le destruyeron todo y encima nos volvió a contratar. Bueno, hombre, ¿no? Esta vez vas a hacer lo que yo te diga. Los pibes van a cantar cuando lo diga yo y donde lo diga yo. Cinco shows en cinco boliches míos. Y si no les gusta, vos. Y esos cuatro no vuelven a pisar un miserable escenario en todo el norte nunca más. Yo no puedo hacer eso. ¿Y que tenemos compromisos? ¿Qué? ¿Quién sano tiene un humor muy especial? Cuando quisimos arreglar la guita, enseguida llegamos a un acuerdo. Nanti, ¿no te pago o no? Si todo va bien y los pibes resultan tan buenos como parecen, yo te voy a dar un porcentaje. Esto no es lo que ha arreglado. Pero, ¿por qué no nos volvemos a conversar tranquilo, digo? No, sin ningún problema. Ya entienden bien, muchachos. Está tranquilo. Ya le quiero. Cuidado. ¿Me tienes que tener? No, no, ojo, ojo. ¿Ojo tranquilo? ¿Y la mirada que todo lo que me noto me pongo así, yo? Bueno, y eso fue todo. Bueno, nos saludamos con los muchachos que trabajan con él. Muy exclusivamente. Unos tipos encantadores. Pero, ¿venguita de hablar? No. Después nos va a pagar todos juntos. Amigos, musculoso y sojota. La gira ahora empieza. Vivir es resistir tu propia cruz. Rescate de algún rayo de luz. El mundo se me derrumbó. Y yo, no, 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 no. Y estoy en plena revolución. Y en esa lucha solo pierdo yo. Bandera blanca al corazón. Volve a sentir esta canción. A veces hago un golpe de hacer también saber que hay otros que no ven. Pone la mano. Abrir la palma. Dejarme oplico. Indigar tu alma. Y estoy en plena revolución. Y en esa lucha solo quedo yo. Bandera blanca al corazón. Volve a sentir y gané yo. Bandera blanca al corazón. Bandera blanca al corazón. Volve a sentir esta canción. Bandera blanca al corazón. Bandera blanca al corazón. Pone el pecho a la emoción. Bandera blanca al corazón. Bandera blanca al corazón. Volve a sentir y gané yo. Bandera blanca al corazón. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rocita! ¡Sos tonto! ¡Suscríbete al canal! 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 Podríamos aprovechar este tiembito, ¿no? En serio, ir a la habitación... ¿No se te puede ocurrir otra cosa, vos? Siempre pensando en lo mismo. ¿Dónde vas? A la peluquería, a cortarme el pelo. ¿Puedo? Bueno, muchachos, ahora sí, ahora sí yo me voy a ir a tocar, me voy a poner loco, y cuando yo me pongo loco, ¿eh? 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 Bueno, vamos, dale, que el doctor dijo que teníamos que retirar los análisis urgentes. Esperá, Pato, baja un cambio. ¿Para qué voy a ir a buscar los análisis? Que ya sé que estoy embarazada. Tenía muy 18 años. Justo ahora que nos está vellendo tan bien a la gente. A mí me tiene que pasar. No. ¡Joder, Dios! ¡Cuándo lloran las mujeres! Bueno, no te pongas así, mía. Va a salir todo bien, vas a ver. Se queda urgente, ¿cómo no? ¡Pará! Tengo que contarte todo... ¡Qué pasada! Pero pará, pero hacelo más despacio, me duele, ¿no te das cuenta? No, bácatela. Hay cosas peores. Esto era lo único que nos faltaba, ¿eh? Yo no entiendo nada. No puede ser, vos estás segura, segura Sí, se puede saber qué pasa ahí Pasa que la señorita está embarazada ¿Está qué? Embarazada, Benito, embarazada, peñada, los dos espera, que aparten a entender ¿Y a vos qué te pasó? Primero enojó del talo, ahora la cigüeña ¿Tanta mala suerte podemos tener? Yo digo, te les pregunto, ¿no? ¿Cómo pasó? Digo, no, ya sé, ya sé cómo pasó La pregunté No sé Sí, nos cuidamos, pero... Fue un accidente Ah, accidente, sí, claro Para mí no tenemos que tenerlo Te arruinó la vida a vos y nos jodemos todos Es que está así justo ahora que nos estaba yendo tan bien Qué loca, ¿no? Me cerca de ahí adentro, hay un hijo mío Nuestro Bueno, bueno, no, acá la gira se termina acá, volvemos urgente a Buenos Aires No, 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 pará, paremos un poquito, pará No hay por qué volverse Mía puede seguir de gira con nosotros Sí, no se está muriendo, está embarazada, nada más Vamos a tener el bebé y listo No, pero tenemos 18 años, toda la vida por delante para tener millones de hijos Es un delirio tenerlo Acá no tiene que ver la edad Acá hay un tema de... No, tampoco me quiero volver a Buenos Aires Pero, se nos quiera por la vez Es un delirio terremoto No, 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 no No, 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 no. Lo que yo lo estoy diciendo es que no puede estar el bebé acá, si no vamos a ir. Tranquila, tranquila. Lo vi en la tele, Manuel. Tranquila, tranquila. Dale. Es piramita. Aunque al principio la noticia de la beba había sido un problema para todos, con el tiempo se enamoraron de ella. La esperaron y la desearon tanto como mía. Tal vez no sospechaban hasta qué punto el nacimiento de Candela les iba a cambiar la vida. Mira qué hermosa que es, es igual a la mía. Y miren los ojitos que tiene ella, compito. Sí, sí, yo también puse lo mismo, no, que papá también puse lo mismo. Qué suerte que se parecía a la madre, porque si no era todo el dinero. Ay, no se me jode. Hola, Candi. Hola, yo soy tu tío Pablo. Candi, Candi, ey, ey, whisky. Digan whisky, whisky. Sí, 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 estamos desastres. Esta nena tiene hambre, me parece. ¿Cómo se puede querer tanto algo tan chiquito? Sí, la verdad que es un milagro. Que aflojen con la emoción que me van a hacer llorar. Sí, 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 esta chica tiene. Yo le voy a preguntar a la enfermera qué era conmigo. ¡Ay, me voy a ir tú! Se conocí que pesó tres kilos cuatrocientos y que mide cuarenta y nueve centímetros. Es enorme, mi hija. Ahora me tiene que tratar con respeto, ojo, soy padre. No se joda. Tengo cara de padre y yo. Hola, mi amor. ¿Te acordás de mí? Soy tu mamá. Él es tu papá. Está un poquito baboso, ¿sabés? ¿A dónde me están llevando? No me van a dar ni siquiera una pizza. No, ya estamos por llegar. No me van a dar ni siquiera. No me van a dar ni siquiera. Está hermosa. Mira, mi amor, esto es para vos. ¿Y? ¿Te gustó? Me encantó. Es el mejor regalo que me hicieron, de verdad. Muchas gracias. Pero esto no es nada, muchachos. Porque, miren...